Exigiendo la destitución del administrador nacional, Víctor Hugo Villegas, los trabajadores de la Caja Petrolera de Salud anuncian un paro de 48 horas. Estamos ingresando ya a partir de las 0 horas del día miércoles a un paro ya de 48 horas. La falta de respuesta de las autoridades están obligados a los trabajadores de la Caja Petrolera a seguir con la emergencia y radicalizar las medidas. Puesto que no ha tenido la decencia el doctor Villegas de renunciar irrevocablemente, anunciar a la población asegurada de que estamos en paro por defensa de nuestra institución. Tenemos ejecución presupuestaria del 1.61%. Los proyectos que hay para la Caja Petrolera es un parqueo de cuatro pisos cuando debería haber un proyecto por lo menos para instalar camas para los pacientes. Este paro es a nivel nacional. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Si hay que llegar a 72 o a un paro indefinido, no vamos a descansar. Aseguren que la emergencia será reforzada para los asegurados. La parte de emergencia, la parte de hospitalización, se garantiza la atención. Simplemente decirle al señor asegurado, una sola lucha de protesta de la Caja Petrolera.